Desde el Ministerio de Educación se nos reporta el inicio del programa de formación de directores y subdirectores de centros educativos del país en el Consejo Nacional de Universidades, en conjunto con el Consejo Nacional de Universidades. Inicia hoy y hay 308 docentes de universidades trabajando para coordinar núcleos de formación de directores de todo el país iniciando el primer módulo de formación en administración y gestión educativa en el Instituto de Excelencia Académica Sandino en Carazo. Esta nota está confusa, no la entiendo, he leído, pero no la entiendo, creo que no se entiende y voy a pedir que mañana me la reenvíen y estoy insistiendo al Ministerio de Educación que estas notas no pueden seguir siendo enviadas así. No la entiendo absolutamente, no sé cuántos directores o subdirectores se están formando, solo sé que hay 308 docentes de universidades, pero no me dicen dónde se están formando los directores y subdirectores de todo el país, estamos hablando de 11.000 escuelas, no entiendo la nota y compañeros, compañeras, tenemos que ser responsables en la información que trasladamos a las familias nicaragüenses, sobre todo a los padres de familia que están pendientes de los avances en el Ministerio de Educación.